Confirmado. Los diputados del Congreso del Estado recibirán en esta primera semana de diciembre más de 450 mil pesos por concepto de aguinaldo, prima vacacional y dos quincenas de sueldo. Únicamente por aguinaldo recibirán lo equivalente a tres meses de salario. La dieta que perciben es de 104 mil pesos mensuales, 96 mil pesos libres de impuesto. Algunos diputados del Congreso del Estado reconocen que es demasiado el ingreso que percibirán en estos días. La legisladora del PRI, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, dijo que el aguinaldo de los diputados debería ser menor, ya que muchos de nuestros representantes populares no lo desquitan. Está entre que no se desquita y la disparidad de sueldos que existen, pongo de referente evidentemente la zona industrial, con lo que percibe un diputado. Entiendo que la responsabilidad de un diputado es alta responsabilidad, pero no siempre se hace valer en esas condiciones como una alta responsabilidad. La diputada del PRD, María Isabel González Tobar, consideró exagerado el aguinaldo que recibirán los diputados locales. Obviamente que es exagerado, yo considero que es exagerado, pero la verdad nosotros tenemos el compromiso de que si nos depositan esa cantidad, desquitarlo. ¿Y cómo desquitarlo? Pues siendo honestos y trabajando con los ciudadanos. El diputado del Partido Encuentro Social, Mario Lárraga Delgado, lo consideró justo y necesario. Dijo que la gratificación de fin de año es de acuerdo a la responsabilidad y sostuvo que él sí la merece. Yo creo que es un recurso como el que se destina, pues es bueno para que los compañeros lo desempeñen con apego a lo que nos ha marcado el pueblo. Pues quién sabe cómo se considere desde fuera, desde adentro se nos hace justo. Por cierto, Mario Lárraga Delgado ya tiene destinado su aguinaldo. Pues tenemos muchas cosas, estoy ampliando un poco la granja, echarle una pintadita a la casa, cosas de esas familiares. Los diputados de Morena dijeron que el jugoso aguinaldo que recibirán contradice los principios de la austeridad republicana. Entonces, pues bueno, entre nosotros, entre el grupo de Morena tendremos que llegar a un acuerdo de si se destina parte del aguinaldo para acciones de colaboración social o para las instituciones o asociaciones civiles que nosotros así lo decidamos. El diputado Edson de Jesús Quintanar Sánchez propuso que a los diputados les retiren la prestación del aguinaldo. Pues que eliminarlo, sin embargo. Nosotros siempre hemos mantenido esa cuestión. Sin embargo, al no tener la mayoría dentro del Congreso, nosotros al mismo también de no tener una partida de gestión institucional, porque pues anteriormente los diputados hacían mal uso de ella. Nosotros estamos haciendo uso de nuestro propio recurso para hacer donativos y sobre todo hacer gestiones dentro de nuestro distrito. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7.